Es como una revancha decir, bueno, este año se nos va a dar porque el año pasado nos quedamos ahí nomás. Además se quedaron por penales afuera, ¿no? Tiramos 12 penales, nos quedamos afuera en uno que pegó en el palo. Y sí, definitivamente este año es una revancha para todas. Muchas del año pasado iban a dejar. Cuando nos quedamos afuera por lo que nos quedamos, dijimos, no, un año más todas. Hacemos el esfuerzo para este año. El objetivo sin duda es ascender y poder llegar a la fe, que es lo que queremos todas. Tratamos de hacer borrón y cuenta nueva y somos conscientes de que peleamos hasta el final del año pasado. No se nos dio. El objetivo del año pasado fueron sábado y domingo. El sábado jugamos muy mal, realmente, o sea, fue por ahí falta de experiencia. No sé, nunca habíamos jugado una final de ese estilo. Jugamos muy mal el sábado. El domingo demostramos que queríamos ganarlo. De hecho, el partido lo ganamos y llegamos a los penales. Pero bueno, quedamos ahí. Este año dijimos, bueno, ya está. El año pasado pasó y ahora tenemos que demostrar que realmente tenemos que estar en la sede. Y ponernos el alma este año para llegar. ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo? Creo que el compañerismo en sí. O sea, en los primeros años no había equipo, o sea, en el grupo íbamos a entrenar, no nos conocíamos nada. Y la verdad que los entrenadores empezaron a trabajar en lo que es el grupo. Y ahora somos 28, 30 entrenando en mayores. Y realmente, o sea, como que hay una unión bastante importante, tanto en la intermedia como en la primera. Como que todas festejamos. La intermedia ayer ganó 9-0. Estábamos todas contentas. Nos quedamos como hasta la una de la mañana en el club festejando eso. O sea, el grupo en sí creo que es lo más importante. Y bueno, obviamente que tenemos muchas filas para lograr lo que no pudimos lograr el año pasado. ¿Les va bien a las menores, me contabas? Sí. La quinta está tercera o cuarta, pero con dos partidos menos. Que si los gana, queda primera. La sexta está primera. Bueno, y la séptima no tiene campeonato, pero perdió un solo partido en todo el año. Si llegan a ascender, se van a encontrar con el problemita de la cancha de sintético. ¿Y ahí qué van a hacer? El club en sí estamos en planes de armar el sintético hace bastante. Obviamente es mucha plata y somos muy pocas. Y para eso, o sea, los caballeros son menos que nosotras. Los caballeros no tienen menores, así que son primera e intermedia nada más. Pero tienen a Fornela. Fornela con poca gente, pero no está trabajando para el club. Ella tiene a Fornela, viste. Nada más te digo eso. ¿Sabés las chicas que pueden atraer si lo ponen los subastan a Fornela? Sí, ahí vamos todas. Los caballeros menores te trajimos bastantes, ¿eh? Y es por eso. Escuchá, me pueden subastarlo y en esa plata pueden empezar a hacer la cancha, ¿viste? No te voy a decir que toda la cancha, pero que te hacen la carpeta asfáltica seguro, ¿eh? Te lo voy a proponer a ver si le interesa.